Fuerte agarrón entre los abogados Miguel Ángel de Río y Jaime Granados en la audiencia de Álvaro Uribe. Pareciera no entender su rol. Los abogados protagonizaron un acalorado intercambio en una sesión pública cuando uno intentaba presentar evidencia que considera relevante para el caso. La solicitud probatoria Su señoría, ¿otra vez? Sí, su señoría. Doctor Miguel Ángel, discúlpeme, ya en el momento oportuno ustedes tendrán la posibilidad de pronunciarse en relación con las solicitudes. Sí, su señoría, lo que pasa es que es importante en ese momento hacer una intervención porque la defensa está haciendo una valoración para mí y para mí presentada inaceptable. Su señoría, por favor, está afectando mi intervención como defensor, señoría, y la defensa es inviolable. Y respetar también, su señoría. Doctor Miguel Ángel, perdón, 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 doctor Granados, por favor, no vamos a hacer intervenciones impertinentes en este momento, señor defensor, señor apurado a las víctimas, pero no vamos a distraer el objeto de esa diligencia y en este momento tiene el uso de la palabra el doctor Granados y lo vamos a respetar. Señoría, es que no es... Continúe, doctor, sí, doctor Granados, doctor Miguel Ángel, yo sé que usted tiene, es elaborada la señora de Yanira, tiene la posibilidad de oponerse y todas las circunstancias, pero ese no es el momento procesal oportuno. Permítame, solamente es que usted no me ha escuchado lo que yo quiero decir, es que el señor Granados está hablando de que se me ha cumplido una exigencia aprobatoria. Doctor, ese no es el momento, ese no es el momento para esas discusiones. Continúe, doctor Granados, por favor. Él tiene que hacer respetar. Doctor Miguel Ángel, si no va a respetar el uso de la palabra, me va a ver en la penosa posibilidad de suspenderle su audio, porque no vamos a permitir que la audiencia se distraiga frente a otras circunstancias. Continúe, doctor Granados, por favor. Entre las cosas de las que está hablando, ¿quién está explicado por él? Otra vez, entonces. ¿Ahora puedo continuar, señoría? Sí, doctor, por favor. Ok, gracias. Pero usted está representada, señor Granados. Otra vez, señoría. Sí es muy difícil, señoría, poder uno ejercerle el derecho de defensa. Señoría, disculpe. Y con esas constantes interrupciones de abogados migajes del río que parecieran entender su rol, señoría. Con todo respeto, solicito que le bloqueen el micrófono porque me estoy interrumpiendo al hacer mi solicitud probatoria. Su señoría, ya le dije que no voy a intervenir más, pero que respete, por favor, a la víctima. Muchas gracias. Continúe, doctor Granados. Gracias, señoría. Ahora aparece solicitando la palabra del doctor. Pero no la voy a conceder, doctor, porque no va a permitir más interrupciones. Continúe. Continúe, doctor. Muy gentil. Decía que solicitaba que se recibiera el testimonio del señor Elber Penago. Durante una audiencia judicial, se produjo un tenso intercambio entre Jaime Granados, abogado defensor del exsenador Álvaro Uribe, y Miguel Ángel de Río, representante legal de Ellanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalvi, vinculada al caso que se lleva en contra de Uribe, por bravo de procesar y soborno de testigos. El incidente ocurrió cuando Granados intentaba presentar una solicitud probatoria, lo que generó una serie de interrupciones por parte de Del Río, según lo registrado en el video de la diligencia judicial. La jueza a cargo de la audiencia arrepentió a Del Río por sus constantes interrupciones, señalando que no era el momento procesal adecuado para discutir las objeciones que pudiera tener. Granados, por su parte, acusó a Del Río de intentar sabotear su presentación probatoria, lo que intensificó la discusión entre ambos abogados. En medio de la disputa, Granados insistió en la importancia de escuchar el testimonio de Elber Penago Stavela, a quien había postulado como testigo número 43. Sin embargo, las interrupciones continuaron, lo que llevó a la jueza a advertir sobre la posibilidad de suspender el audio de Del Río si persistía en sus intervenciones. A pesar de las tensiones, la jueza reiteró que Del Río tendría la oportunidad de oponerse a la solicitud de Granados en el momento procesal adecuado, pero que debería respetar el turno de la palabra de su colega. Finalmente, Granados pudo continuar con su exposición, aunque no sin antes expresar la dificultad de ejercer su derecho de defensa ante las constantes interrupciones. Pero además, señoría, el objetivo es sabotear la presentación de este defensor en su solicitud probatoria. Ya bastante ha sido difícil que podamos presentar nuestra defensa y ahora no permiten que podamos darle continuidad con estas interrupciones que, usted sabe, señoría, son impertinentes. Fueron las palabras del abogado.